Hola muy buenas a todos, mi nombre es Ariel Peña Parkins, el día de hoy les quiero compartir sobre el valor de la humildad, pero antes les quiero compartir una frase que dice más o menos así Para llegar al conocimiento de la verdad hay muchos caminos, el primero es la humildad, el segundo la humildad y el tercero la humildad, esta frase nos la dice un sabio llamado San Agustín Bueno la definición de humildad es la virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y una obra de acuerdo con este conocimiento, ese viene siendo el significado de humildad La palabra humildad viene del latín humilitas, bueno el antivalor de humildad es modesto, bueno es modesto es aquel que tiene modestia Cuando tú no eres humilde y esto no quiere decir que seas pobre sino que cuando no valores lo que tienes podrás perderlo y tú jamás podrás volver a tener confianza o la amistad de esas personas Y puedes generar problemas afuera de tu casa si no puedes tener problemas hasta con tu familia Bueno el abuso del valor de humildad viene siendo bueno, es una de las características propias del sujeto modesto, no? Este que no se siente más importante o mejores que los demás independientemente de cuan lejos haya llegado en la vida, no? Por ejemplo, la humildad no es característica propia de este cantante quien siempre critica a sus padres, bueno este viene siendo un ejemplo de ser modesto y una falta de humildad ante las personas, no? Bueno los antecedentes donde nos habla sobre la humildad es en la biblia, este es un ente de cualquier religión Les voy a hablar sobre la biblia, varias veces la biblia habla muy mal del orgullo y pondera la humildad como algo muy deseado por Dios Es tan grave el orgullo que la biblia muchas veces opone la falta de humildad a la maldad misma como veremos en algunos textos El antiguo testamento habla de la humildad y el evangelio está lleno de ejemplos, Cristo perdonando todo tipo de pecados Bueno uno de los precursores donde habla sobre la humildad es Immanuel Kant Desde la filosofía Immanuel Kant afirma que la humildad es una virtud centrada de la vida ya que brinda una perspectiva apropiada de la moral Aplica la humildad realmente es una virtud que no llega por mandato sino que se forma cuando uno decide de que manera vivir la vida No es heredada, no es transferible, es elegible Bueno una de las características que puede obtenerse la humildad o similitud es la amabilidad, la sencillez y el respeto Bueno amabilidad, amabilidad es digno de ser amado Sencillez es la cualidad de ser sencillo y respeto es la veneración, acantamiento que se hace a alguien Eso viene siendo lo que es el significado de cada una de las características La humildad se encuentra clasificado como un valor humano que ayuda a las personas a contener la necesidad de decir o hacer gala de sus virtudes a los demás Una persona que vive la humildad hace esfuerzo de escuchar y aceptar todo Cuando más aceptamos más se obtiene el cariño y reconocimiento Porque una palabra dicha con humildad tiene un significado de mil palabras agradables Bueno los tipos 1. Reconoce que no eres el mejor en todo, ni siquiera en una cosa 2. Reconoce tus faltas 3. Sé agradecido por lo que tienes Bueno el primer tipo Reconoce que no eres el mejor en todo, ni siquiera en una cosa No importa cual talentoso seas, siempre habrá alguien que pueda hacer las cosas mejor que tú Identifica a quienes sean mejores que tú y las áreas en las que puedas mejorar El tipo número 2 Reconoce tus faltas Juzgamos a los demás porque es mucho más fácil que miramos a nosotros mismos Desafortunadamente es algo completamente innecesario y en muchos casos contraproducente Juzgar a los demás causa conflictos en las relaciones y dificulta el desarrollo de nuevas relaciones Incluso aún peor, hace que dejemos de intentar mejorarnos a nosotros mismos Ok, el tercer tipo, ser agradecido por lo que tienes Supongamos que te graduaste de una universidad prestigiosa con el primer puesto de tu clase ¿Realmente mereces el reconocimiento por las horas de estudio y empeño que hayas puesto en tu desarrollo académico? Imagínate que ahora una persona tan inteligente y dedicada como tú Pero con una familia que no la apoya, que haya nacido en un lugar diferente O que simplemente que haya tomado una mala decisión en algún pasado Podrías estar en sus zapatos en este momento Bueno, las ventajas Número 1 La vida va más o menos bien Digamos que una etapa de relativo éxito Estás acompañado y hay gente alrededor que tiene ciertas expectativas sobre ti Número 2 El término fracaso Y tarde o temprano a todos nos llegará alguno Muchas de esas gente se van Número 2 Ganas de aprender y el afán de superarte sin necesidad de demostrar de cara a la galería que eres mejor que otros Ok, las desventajas ¿Por qué no se puede ser humilde en toda la situación? Hay casos en los que reaccionamos de manera diferente a los principios de humildad ¿Por qué si no estaríamos a merced de una gran cantidad de personas de muy mal carácter sin escrúpulos y el amor al prójimo? Bueno, los elementos El respeto a la sociedad humana La pureza Humildad es la característica que define a una persona modesta Alguien que no se cree mejor o más importante que los demás en ningún aspecto Es la ausencia de soberbia Bueno, en donde o lugares donde se aplica la humildad En la Biblia Católica y la Biblia Cristiana nos habla sobre la humildad Las personas reconocen en la sociedad donde deben aplicar la humildad para tener una vida tranquila En la vida diaria cada individuo se debe llevar a cabo el valor de la humildad para llevar una vida plena y satisfactoria Bueno, ejemplo, en el colegio Ayudar a algún compañero a entender los temas Prestar útiles si es que no tienen Y darle las tareas de la clase al que le faltó En cualquier otro lado, colaborar con los pobres Ayudar a ancianos a cruzar calle Ayudar a los adultos sean padres en las tareas de casa Bueno, les voy a leer una de las frases que a mí me gustaron que seleccioné Dice más o menos así Yo juro que vale más ser de baja condición y condensarse alegremente con gente humilde Que encontrarse muy encubrado con una resplendente pesadumbre y llevar una dorada tristeza Esta frase de William Shakespeare Reflexión ¿Ya lo pensaste? Hay personas que piensan que todo el mundo les debe algo Que todos debemos vivir a su ritmo Jamás se dan cuenta o consideran que pudieron haber personas con mayores apuros y carencias que ellas mismas Muchas veces son personas muy afortunadas aunque de ello no se percaten No sabemos valorar el esfuerzo que suponen para que los demás darles o regalarles algo Lo ven como un deber No sienten necesidad de agradecer nada Actúan como si todo cuento se les fuese el pago de una deuda que se tiene con ello La falta de humildad que a veces tenemos frente a nuestros semejantes es tan triste Que hasta me cuesta contar las anécdotas de este ser humano tan pobre de espíritu Debemos reflexionar antes de hablar sobre aquello que poseemos Porque hay muchas personas menos afortunadas que no tienen ni lo más básico para vivir A continuación les dejo un link para que pasen y vean sobre el valor de la humildad Abajo en la descripción vendrá el link para que lo vean Bueno la conclusión La humildad es una virtud con la cual alcanzar el éxito sería más fácil Por desgracia esta virtud solo la poseen algunos cuantos La mayoría de las personas no conocen realmente el significado de ser humilde Y esta es la razón por la cual se está extinguiendo Bueno mi nombre es Ariel Peña Parkins Estoy estudiando en el CBT 103 Estoy en la especialidad de recursos humanos en el grupo 1ABR Bueno aquí estoy para servirles por favor denle like al video Compártanlo Bueno y como empecé me despido Les voy a decir la frase con la que inicié el tema Que hice más o menos así Para llegar al conocimiento de la verdad hay muchos caminos El primero es la humildad El segundo es la humildad Y el tercero es la humildad de San Angustín Espero les haya gustado Por favor compartan el video Y nos vemos para la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!